qué tranza de gente bienvenidos a otro vídeo de Genshin impact la actualización de la versión 1.1 está muy cerca muy cerca estamos a unos días de que llegue la actualización y poco a poco se han río se han ido revelando cosas que van a venir en esta actualización como banners personajes etcétera y entre ellos una criatura un gilichur que nos va a regalar protogemas cada que lo matemos nos va a dar protogemas y en uno de los de los vídeos que ha ido revelando tu hoyo nos ha dejado ver las ubicaciones o las posibles ubicaciones de esta criatura que son muy seguras porque como les repito es un vídeo son vídeos información que que ha publicado mi hoyo o tu hoyo no quieres decir entonces vamos a mostrarles cuáles son estas seis ubicaciones son tres ubicaciones del monster y tres ubicaciones en lee donde aparece esta criatura de hecho les voy a mostrar la foto del lugar así como aparecen las publicaciones de tu hoyo así que vámonos a la primera la primera ubicación que vamos a checar va a ser esta donde está el como el hoyo negro que va a la espiral del abismo nos vamos a ir aquí a este teleport entonces la idea es que ustedes vean las ubicaciones y las marquen y en cuanto entre la versión 1.1 ir a buscar estas criaturas yo imagino que el respawn de estas criaturas va a ser diario yo imagino que va a ser diario hay un evento súbito gente a ver déjenme déjenme hacerlo rápido déjenme hacerlo rápido les voy a pegar un electrocutar aquí para que se electrocarguen todos se van a morir solos a ver nada se van a morir solos van a quedar a un a un a un golpe espérate 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 qué pasó ok ya listo vámonos entonces es para acá la idea es que marquen las ubicaciones porque todo lo que nos de proto gemas gratis gente hay que hacerlo así sean 10 20 30 40 50 las que sean porque las proto gemas son muy caras son muy son muy caras y recuerden que cuando lleguen a late game por ejemplo ahorita estamos ya en en aire 40 normalmente gente si yo me voy a a farmear encuentro dos cofres cada media hora o sea es es muy poca la experiencia que encuentras ya entonces se utiliza mucho las proto gemas para comprar resina para los que no saben ustedes pueden ir aquí donde les aparece la resina y le dan aquí al símbolo de más y les y les vende por ejemplo la primera compra son 60 de resina por 50 proto gemas entonces ustedes pueden comprar resina y pueden hacer dominio sacar artefactos este ítem subir experiencia lo que sea entonces en rangos de aventura muy altos se necesita mucho de las proto gemas así que todo lo que nos de protege más gratis hay que aprovecharlo esta es la ubicación de uno de uno de los de los hillish or por ahí les voy a poner la imagen donde el hillish or aparece por aquí viendo hacia allá hacia el fondo vean dónde estamos vamos a hacerle zoom al mapa aquí se viene en este teleport y aquí está esta es la primera ubicación vamos a la segunda que es en la estatua esta de los siete hacemos para ya el hillish or aquí en la imagen se puede ver que está acostado y tomando un descanso el canijo después de tanto trabajo tiene en el árbol a sacar árbol el hillish or en los vídeos aparece si no me equivoco por aquí por aquí de hecho o creo que por aquí ahí les voy a mostrar la imagen pero es aquí en este árbol chéquense la ubicación está una estatua no de creo que es por este lado bueno es aquí en este árbol es aquí en este árbol por una de estas raíces que se ven por aquí entonces marquen la ubicación si se fijan estamos aquí donde está la estatua y aquí está el árbol el tercero de monstead está acá en la guarida del storm terror son tres los que están aquí el monstead y son tres los que están en el yu para que los marquen de una vez es casi 99.9 por ciento seguro que estén aquí que estas vayan a ser las ubicaciones porque como les digo es algo que nos mostró ya en información que ha revelado los de tu hoyo es aquí de hecho se ven aquí las criaturas estas por aquí está el hillish or vamos a ver el mapa miren chéquense aquí está la estatua y aquí en este como puente se podría decir que está quebrado este vamos a tumbar a este que está descansando aquí pobre batillo entonces aquí es la ubicación del tercero para que lo marquen son tres el monstead y los otros tres que son los de liyue que están por acá vamos a ver al primero que está aquí vamos a irnos a esta estatua y vamos a ver la ubicación del cuarto no sé si van a dar más cosas hasta donde ha dicho mi hoyo esta criatura es un homenaje por así decirlo al director al director de tu hoyo así que hay que aprovechar gente todo lo que nos dé protogemas aprovechen aprovechen entonces el primero de liyue que les vamos a que les voy a mostrar está por acá y la mayoría están cerquita de teleports no no van a batallar mucho en llegar así que pueden agregar la ruta a su ruta de farmeo diario y venir a hacer esto por aquí está aquí donde está este este cil y aquí en su estatua aquí está les voy a mostrar ahí la la imagen chéquense la ubicación está un tp aquí y esta es la ubicación mira estamos al noreste de liyue la siguiente ubicación está acá en la pendiente si juve aquí si juve perdón nos venimos este tp que es donde donde se hace la misión esta legendaria de los nueve pilares de la paz donde está la puerta tenemos un vídeo aquí en el canal para los que no han hecho esa esa misión el vídeo está aquí en el canal donde les muestro cómo se hace cómo se hace esa misión entonces nos venimos para acá vamos a ir volando que es acá abajo cerca donde está la puerta hay que conseguir las nueve piedras reminiscentes para activar cada uno de estos pilares que se ven aquí activamos los nueve pilares y se abre la puerta que está creo que a la izquierda bueno es aquí abajo a donde vamos la puerta está ahí está la puerta miren ahí adentro es la puerta que se abre en la misión esa de los nueve pilares de la paz y el gilichor está aquí mero aquí mero por él les voy a poner la imagen aquí mero está el gilichor márquenlo aquí está miren la pendiente si juve y aquí tengo yo la marca este es el quinto y el último está acá donde está el paso lingo nos vamos aquí a este a este p que está aquí y vamos a ir al último ojalá que dure un buen rato este evento para poder sacarle poder farmear de muchas protogemas al gilichor la verdad yo me imagino que cada gilichor te va a dar unos unas 10 protogemas yo creo de 10 a 20 protogemas 20 se me hacen muchas ojalá ojalá que sean 20 yo creo que van a ser 10 entre 10 o 20 el gilichor está aquí chequense la ubicación nos vinimos a este tp y el gilichor está aquí donde estamos nosotros aquí está viendo hacia allá les voy a poner la imagen de del paisaje que se ve al fondo esta sería la sexta ubicación entonces recuerden son seis son tres del lado de monstack y tres del lado del iuwe probablemente puede haber más probablemente pero eso ya se ve y sabiendo conforme pasen los días e incluso hasta que llegue la actualización pero esto es lo que ya nos ha dejado ver mi hoyo en sus imágenes donde aparecen los hiliichor en estas en estos puntos que les marquen entonces tenemos este en el paso lingo tenemos el de la pendiente su hijo este tenemos el que destaca al noreste del iuwe aquí cerquita esos son los tres del iuwe los tres de monstack está uno acá donde está el hoyo el hoyo que nos transporta a la espiral del abismo tenemos el otro que está aquí en el árbol donde creo que si no me equivoco ese árbol es donde veneran a veneza creo si no me equivoco y el último está aquí en la guardia el storm terror aquí en el puente que está pues se puede decir caído así que esas son las dos ubicaciones gente para que los marquen de una vez y cuando llegue la actualización pues buscar esas proto gemas gratis todos lo vamos a hacer todos los que somos free to play lo vamos a hacer espero que les haya servido nos vemos en el siguiente vídeo sobre vamos a hacer